Señor Presidente de la Asamblea Nacional, colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano, migrantes ecuatorianos que estamos por todo el mundo, muy buenos días. Quiero enviar un cordial saludo a los migrantes residentes en Estados Unidos y Canadá, a quienes represento orgullosamente. Colegas legisladores, desde hace cinco meses, en la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, hemos trabajado para empezar a saldar la deuda histórica que el Estado mantiene con nuestros migrantes. Todos sabemos que los más de 3 mil millones de dólares que envían nuestros migrantes como remesas sostienen nuestra economía. Todos sabemos que nuestros migrantes son héroes silenciosos que han salvado la patria durante los últimos 30 años. Pero ya no estamos para más discursos vacíos, ni para palabras bonitas, ni para replicar estadísticas. Este pleno no puede seguir cruzados de brazo. El sufrimiento de nuestros migrantes no se soluciona con pugnas políticas. Necesitamos acciones, colegas legisladores. Como una muestra que esta Asamblea Nacional no politiza el sufrimiento del pueblo ecuatoriano, debo informar a ustedes, colegas legisladores, que la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana en este día, por unanimidad, recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional el allanamiento a la objeción parcial presentada por el Presidente de la República para el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria, la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Repita, doñas técnicas. Bien, consideramos que la objeción aporta con contenido de forma que además permite que los restos mortales de nuestros migrantes fallecidos en el extranjero sean repartidos en el tiempo máximo de 30 días. Por el bien de nuestros migrantes, esperamos que este proyecto de ley sea publicado con la mayor brevedad en el registro oficial. Con esta ley, en todos los casos que un compatriota pierda la vida en el extranjero, nuestros consulados estarán obligados a brindar asistencia técnica sin discriminación alguna. No podemos tolerar que exista una sola persona más llorando en la puerta de un consulado sin saber qué hacer ante la muerte de un compatriota. Con esta ley, evitaremos que los cuerpos de nuestros compatriotas que mueren bajo el dominio de mercenarios que trafican con la vida de las personas no pudran de forma indigna en la soledad de un desierto o en una selva lejana. Cualquier persona podrá informar a nuestros consulados sobre la necesidad de repatriar los restos mortales de los ecuatorianos parecidos en el extranjero. También garantizamos que existan estudios socioeconómicos con una perspectiva de derechos humanos. Tener una parcelita de tierra o un sueldo fico en el extranjero no significa que tenemos la solvencia necesaria para pagar miles de dólares para la repatriación de restos mortales de nuestros queridos migrantes. Colegas legisladores, pensando en los migrantes que en tanto han hecho por la patria, les invito a que de forma unánime aprobemos la siguiente moción. En concordancia con mi facultad prescrita en el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, mociono que el Pleno de la Asamblea Nacional se allane a la opresión parcial por inconveniencia presentada el 12 de enero de 2023 mediante oficio T-348-SGJ-23-0010 por el presidente de la República, Guillermo Lazo Mendoza, respecto a los artículos 2 y 3 del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Inmovilidad Humana. Thank you. Gracias. Yupachani. Hasta ahí mi información, señor presidente de la Asamblea Nacional. de la Asamblea Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!